6 de la mañana, 36 minutos, acá en la FM. Francia Márquez y Gustavo Petro inscribieron en las últimas horas su candidatura presidencial. Los dos líderes políticos del Pacto Histórico se van a enfrentar en su consulta el próximo 13 de marzo. Está con nosotros a esta hora doña Francia Márquez, ella es precandidata presidencial por el Pacto Histórico. Doña Francia, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un saludo a toda la mesa de la FM y por supuesto a toda la audiencia que les escucha a esta hora. Gracias por la atención. ¿Cómo va? A usted por darnos unos minutos y el poder conversar con usted abiertamente aquí en estos micrófonos. ¿Cómo va su candidatura, doña Francia? Creo que creciendo, creo que sembrando el corazón, sembrando la esperanza desde la raíz, desde las regiones, desde los territorios, desde la gente que siente que la política de muerte que hemos tenido no les ha permitido vivir en dignidad desde las mayorías de este país. Doña Francia, usted siente, como dicen muchos, incluso dentro de su grupo político, que esa contienda es una pantomima que de todas maneras la va a ganar Gustavo Petro. ¿Usted qué siente cuando le dicen eso, cuando escucha que alguien esgrime ese argumento? Bueno, pues cuando alguien dice ese argumento, lo primero que tengo que decir es que entiendo el racismo, entiendo el patriarcado, entiendo la misoginia, entiendo las violencias que se han usado históricamente en política. Y bueno, si esto es una democracia, esa democracia debe permitir que cualquier colombiano o colombiana que tenga aspiraciones a distintos escenarios políticos, pues se le pueda permitir participar con garantías. Yo represento la voz de quienes nunca han tenido voz en la democracia de este país, en ese sentido, más allá de que Gustavo hoy tenga un reconocimiento y una validación, pues ha hecho un corredor de muchos años de política. En este caso no quiere decir que soy yo que represento la historia de un pueblo, de las mujeres, sino de cualquier mujer, de las mujeres negras de este país, no tengan derecho a participar. Así que si esto es una democracia, nuestra participación en política es pálida, es legítima, es necesaria. Francia, buenos días. Mi saludo respetuoso es Juan Lozano. Le quisiera pedir que ahondara en lo que nos acaba de decir. ¿Por qué, para la gente que está en el cuadrante político del pacto histórico, es mejor votar por Francia Márquez que votar por Gustavo Petro? Buenos días, Juan Lozano. Bueno, yo creo que nosotros estamos utilizando un proceso de una construcción colectiva desde abajo, desde las regiones. Y bueno, soy una mujer que representa la construcción, que representa las violencias patriarcales. Soy una mamá, cabeza de familia, como la mayoría de las mujeres de este país. Yo creo que hoy nosotros, con claridad, estamos diciéndole a este país, parar la guerra es una necesidad, porque como víctima del conflicto armado, perteneciendo a territorios históricamente violentados, ese es nuestro primer punto de un programa de gobierno. Bueno, nosotros hemos vivido las consecuencias, tanto de la política antidrogas como del narcotráfico. Y hablar hoy de legalización de las drogas como parte de permitirle a la gente vivir en dignidad, vivir en paz, vivir sin miedo en los territorios. Parte del camino es que la legalización de las drogas sea una economía, no para las empresas multinacionales, no para sectores que históricamente se han lucrado tanto con el narcotráfico como con la política antidrogas, sino para las comunidades y territorios que han sido víctimas. Entonces, tanto de esas dos miradas, de esa política, creo que hay que doblar a la esquina y pensar esa política es nuestro paradigma, que implique la atención del consumo problemático, que implique el reconocimiento de las libertades frente al libre desarrollo de la personalidad, que implique cambiar el uso de la hoja, de la marihuana, de la coca, en productos comestibles, en productos farmacéuticos, y que eso genere economía para el campo, sobre todo para las mujeres, para los perros. Queremos que a la luz de la crisis ambiental que vive el planeta es necesario asumir el cambio, la transformación de una matriz energética que permita ayudar a que la vida no se siga existiendo en el planeta, y eso pues ha sido parte de nuestra lucha histórica como pueblo negro, como pueblo indígena y campesino. Nuestra acción ha sido una acción por el territorio como un espacio de vida y eso será parte de ese gobierno que pensamos desarrollar. Y bueno, como mujeres hemos dicho que hay la necesidad de feminizar la política para erradicar el patriarcado y para mí es esencial la distribución estativa, no solamente en términos económicos, sino de la tierra. Sí se habla de reforma agraria, pero es necesario decir que es necesaria una reforma agraria, ecológica y feminista. La tierra en manos de las mujeres es esta utilidad, la tierra en manos de los hombres es negocia. Tristemente lo que ha significado es destrucción. Entonces, esas son partes de las líneas programáticas que venimos planteando. Y por supuesto, lo que no puede faltar es la erradicación del racismo estructural en este país. Eso pasa por reparación histórica, eso pasa por justicia distributiva. Que no se digan diciendo simplemente que hay una deuda histórica con el pueblo negro, sino que queremos que esa deuda se empiece a faltar como Estado, como nación. Doña Francia, le saluda William Calderón. La respuesta que nos viene dando es un tema que pasa por el patriarcado que usted menciona o el posible machismo que hay todavía muy radical en algunas regiones y en algunos sectores del país. ¿Cree usted que hay garantías para la consulta en la que usted va a participar contra Gustavo Petro o allí todavía impera ese patriarcado? ¿Es machista el pacto histórico? Bueno, el patriarcado y el machismo no es un problema del pacto histórico, es un problema de esta sociedad. Y apostamos que un pacto histórico siendo parte de esta sociedad se transforme. Pero esa es la tarea que hay que hacer. Si hubieran condiciones para que en tiempos de la esclavitud nuestros ancestros y ancestros se liberaran, hoy nosotros no tendríamos todavía los brilletes en las manos. A ellos les tocó lucharla para lograr que por lo menos la libertad física, en términos de no tener los brilletes, se lograra. Y gracias a... sin condiciones. Hoy sí estamos en la misma situación. Hoy no tenemos condiciones en este país para participar en democracia en ningún escenario. Yo creo que precisamente atrevernos a participar y disfrutarnos las posibilidades de participación efectiva es lo que estamos haciendo en el pacto histórico y en todo el escenario político. Hay otras más expresiones más machistas y más violentas todavía más que el pacto histórico. No estoy diciendo que ahí no hayan esas expresiones. Sí, claro. Francia, usted bajo las realidades políticas y de las encuestas, ¿realmente está tras la candidatura y la fórmula vicepresidencial del pacto histórico donde hay una amplia diferencia de Gustavo Petro sobre todos ustedes? ¿Sería la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para en esta competencia al interior del pacto histórico, lo que es la consulta que ayer inscribimos nuestra precandidatura, podamos competir. Yo no estoy para ponerme en segunda, yo estoy ahora para participar, para disfrutarme con Gustavo Petro la candidatura a la presidencia. Si no ganamos, pues ya miramos cuál será nuestro lugar en esa apuesta que hemos dicho, la construiremos de manera colectiva. ¿Pero se siente cómoda en un partido que, digamos, le faltó a la palabra, privilegió a otros varones electorales en la lista, digamos, que al candidato faltó a la palabra que le habían dado a su movimiento, y que fuera de eso, pues también está recibiendo muchas personas cuestionadas, personas a las que seguramente usted ha criticado en el pasado y ha cuestionado en el pasado? Bueno, no me he sentido cómoda en este país, no me he sentido cómoda porque me ha tocado que he vivido muchas violencias, porque me ha tocado que aguantar ambos, porque me ha tocado ser mamá, ¿sabes? de familia, soltera, porque he visto morir a mis compañeros y compañeras asesinadas, porque he visto a los jóvenes ser asesinados. Claro, pero me refiero al partido, me refiero al pacto histórico. La política en general, o sea, una mujer va a participar hoy en cualquier escenario político, debe saber que no va a un espacio de trincheio, ni de comodidad en un país que es patriarcal, que va a disputarse, es lo que nosotros estamos haciendo. Seis de la mañana, cuarenta y siete minutos. Doña Francia Márquez, precandidata presidencial al pacto histórico, queríamos conocer sus impresiones a tan solo horas de la inscripción de su candidatura por su grupo político. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, si usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias a usted, un abrazo ancestral, y vamos con todo a cambiar este país.